A la defensiva, ¿entendés? Siempre uno tiene que retrucar algo, nunca está abierto. Sí, pero la anulación del debate político bajo preceptos de sexismo es un suicidio político, comunitario. Si vos me decís que te peleaste con todas tus amigas porque te saltaron a la yugural, cuando te pones a pensar nada más, me lo dijiste vos. O sea, no creo que me lo hayas dicho para caerme agradablemente porque ahora te vas y no me ves más y punto. No tenés la necesidad. Pero, digo, ni siquiera te dejan pensar diferente a vos, quiere haber un control sobre el otro. Eso ya no implica un debate con el otro. No implica una inclusión de esa otredad. Y vos sos mujer. Claro. ¿Qué sé yo? Cuando todos piensan igual y todos tenés más opiniones respecto a... Algo hace ruido ahí también. Sí, pero, guarda, vos pensás diferente. Estás en un grupo de mujeres que piensan todas iguales, no te lo recomiendo. Ni siendo mujer. Sí, bueno, yo lo tengo un poco más difícil porque no puedo disimular que soy varón. No, no, no. En este momento para los hombres se las tiene duro. Sí, está complicado. Sí, bueno. Me voy porque... Que disfrutes la cena y nos vemos. Muchas gracias. Gracias.